Coincido con lo que dice la doctora Ábalo y el doctor Maidana, que en salud se debe sumar y no restar. Me conocen lo suficiente para saber que yo no está en mi ánimo restar. Pero salud pública no es solamente enunciados. Y aparte de los enunciados, yo lo que digo es cierto, y a las pruebas me remito y vuelvo a... A ver, tengo la documentación para hacerlo. Los quirófanos, de tres quirófanos, funcionaba solamente uno, que fue una de las cosas que dije. Y si no, no hay nada más que ir al hospital y, si el tiempo se los permite, tomar la debida nota. La otra cosa que dije fue que en el área quirúrgica, de las camas que existían, había un porcentaje de camas, yo dije bloqueadas. Pónganle el nombre que quieran. Lo concreto que el 50% de las camas que hay, hay habitaciones ocupadas como depósito. Hay, o se utilizan en determinado momento para que descansen, cosa que es imprescindible, quienes están formando parte de la guardia. No es menos cierto que hay una lista de espera que también se puede aportar la documentación que data de varios meses atrás. El quirófano se cerró la semana pasada. Pero la lista de espera viene de muy lejos e incluso, e incluso arriesgarte a decir que, no sé si no rayo en el 2014. ¿Lista de espera para operaciones? Lista de espera para cirugía. Y lo que hubo fue, en determinado momento, una problemática. Que yo, no está en mí actuar peyorativamente. Pero vuelvo a repetir. Con enunciados y en determinado momento, con un dejo de denostación y de impronta política, que yo no tengo ningún interés en darla. Si quieren que sumemos, sumemos. Pero hay una cosa, yo no surgió de mí, ni el enseñamiento con los médicos o con el personal, ni la persecución. En algunos casos, los profesionales, ¿se aumentó la planta? Sí, se aumentó la planta. ¿Y en qué contexto se aumentó la planta? Sabemos que, fíjate, no tenés nada más que comprobar. Fíjate cuántos médicos hay de bragado, cuántos dieron un paso al costado, cuántos fueron separados del cargo. Y me parece, además, te diría, por definirlo de alguna forma, de mal gusto, el decir, y si no le gusta, no tiene más que irse. Me parece que no es la forma de llevar adelante una determinada gestión, o sobre todo en salud pública. ¿Usted cree que hay médicos que se fueron del hospital? No, yo digo no, no tenés nada más que recabar la información. No te puedo decir con exactitud si fueron 12 o si fueron 15. Y me parece que no sumo, sinceramente, dando los nombres, pero te los puedo dar. Y te vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque se estableció una política de persecución, hubo quien dio un paso al costado, y otros que fueron separados del cargo. Como en mi caso. ¿Y sabés por qué? Por el simple hecho de que no coincidían con la idea política. Esta cosa retorcida, diría yo, de llevar adelante. Y tener un relato que no se condice con la realidad. Y yo puedo, en mi caso particular, decir, ¿saben una cosa? Yo, si tengo que hacerle a una determinada obra social que capite en el hospital, como en el caso de PAMI, me coartaron hasta la libertad de realizar un estudio, de ver un paciente. Yo no soy dueño, no puedo, por obra y gracia de esta gestión, de atender a un paciente de PAMI, después de haber tenido, creo, 30 y pico de años de médico, y de haber estado 25 años en el hospital. ¿Saben por qué? Porque no soy kirchnerista. ¿Pero qué tiene que ver, digamos, para no poder atender pacientes de PAMI? Bueno, eso, porque, ¿qué ocurre? Como yo fui exonerado del hospital, y la cápita de PAMI pertenece al hospital, si vos vas, por ejemplo, sos paciente de PAMI, te tenés que hacer una endoscopía, te van a contestar, no, el doctor Pérez no trabaja por PAMI, no está en el hospital. Usted se puede hacer con fulano y con fulano, pero con el doctor Pérez no. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo lo denominamos? Entonces, vuelvo a repetir, no es mi intención polemizar, y coincido con que en salud se debe sumar, no se debe restar, pero yo no estoy mintiendo. No estoy mintiendo y además, vuelvo a repetir, ¿es cierto o no es cierto que hay una larga espera? ¿Es cierto o no es cierto que los quirófanos se llovían? ¿Es cierto o no es cierto que se debieron suspender cirugías porque se cayó un pedazo de mampostería, por ejemplo?